Sueños Salados, creación de la ya inimitable compañía Funfanfarria, en su último montaje traspasan los límites de la dramaturgia convencional llevándonos a la cataplasmosis total, a la esencia de la emoción, a la materia humana, lo que nos lleva a una compañía donde el inimitable David González, cada vez más parecido a Totó, a Gustavo González cada vez más parecido a Pepino, Paula Lid, cada vez más parecida a Sandía y Sara Nieto cada vez más parecida a Melocotón, llegan a una macedonia inigualable de textos, teatro, sketch, cortes, monólogos, que nos transportan en una frugalidad total a la esencia del verano, a, ¿cómo diríamos? Totó, Pepino and Company, la gran compañía de teatro universal. Esta es la crítica que hacemos desde el país, Macías Pajas, y que la disfruten la obra los días 5, 6, 7, 8 de agosto en la Sala Triángulo, 8 y media de la noche. No me apuntes, chica, que ahora te doy, que ya está bien.